Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os traigo la copia, salvando las distancias, del Apple Watch Serie 7. Mucho más barato, también con llamadas, podremos invocar a Siri y Google Assistant. Con más días de autonomía, 5 o 6 en concreto, y compatible con todos los accesorios del Apple Watch Serie 7. Pero antes de contar todo esto, vamos a ver el unboxing. Bien, en este caso yo tengo, bueno voy a apartar el teléfono para que veáis más en sí lo que es el reloj. Yo tengo dos, en este caso uno de color negro y otro de color rosa. Lo tengo así porque cuesta bastante abrirlo de la caja. Vamos a quitar este y este, aquí estamos viendo el de color rosa, dorado, y aquí estamos viendo el de color negro. Que nos vamos a enfocar en este, este es para un regalo. Bien, muy sencillo, vale, todo muy rápido. 11 estilos de menús, más de 500 Watch Face, lo hay de 45 milímetros y de 41. En este caso los dos son de 45, el de 41 lo suelen usar más las mujeres por muñecas pequeñas, perdón, o para personas que tienen las muñecas pequeñas. Y en este caso, este lo dejamos, el de 45, para las muñecas más grandes. Aunque mi mujer, teniendo las muñecas pequeñas, se ha pillado el de 45 por el tema de verlo ya todo más grande, viene de otro más pequeñito. Y bueno, quería probar en ese sentido, ¿no? Así que, de momento no lo ha visto, me va a matar cuando vea este vídeo, pero bueno. Un boxing rápido, ¿vale? Esta es la correa que viene de serie, esta que viene con este pinchito que lo odio a muerte. Vale, ya os lo digo, me cuesta horrores quitarmelo y ponérmelo. Pero bueno, os lo enseño rápido. Rápido, rosa, con tonos dorados, muy bonito, muy elegante, la verdad es, ya os digo, exactamente igual que el Apple Watch. Es, vamos, una carcamunía. Y su cargador magnético, ¿vale? Lo ponéis por detrás y se pega. Os lo enseño rápido. Bueno, este tiene aquí, se pega, ¿vale? Está cogido, parece que como está nuevo, no le he quitado los plásticos, porque si no me van a matar, insisto. Bien, vamos a enfocarnos en este, que es el que yo quería enseñaros, que es el que yo uso en mi día a día y el que he probado. Así que, vamos con ello. Bien, de cosa muy rápida, vamos a quitarle el plastiquito. Bueno, manual, ¿no? Que suele venir, pero que luego tú no le echas ni cuenta. Se ve espectacular. O sea, el diseño es espectacular, ¿vale? Es exactamente igual. Le he puesto la correa que simula la correa de Nike que venden en la tienda de Apple, con el Apple Watch. Y es que es, yo qué sé, se han metido una tremenda copiada increíble, ¿vale? Que bueno, si estás buscando un Apple Watch barato, de diseño, que tenga correas, los cristales, etc. Oye, pues mejor que mejor. Y si encima invoca a Google o a Siri, te da 5 días más de autonomía, puedes llamar por teléfono. Se escucha muy bien. La aplicación está bien. O sea, ¿qué más quieres, no? Y más por el precio que os diré al final del vídeo. Pero bueno, dimensiones rápidamente. 45 de alto, 38 de ancho, 11 de grosor y pesa 38 gramos. Ya os digo. Gramo arriba, gramito abajo, son iguales, ¿vale? O sea, todo es exactamente igual. Correas. Ahora os enseñaré las correas. Un poquito más adelante os diré cómo se cambian. Y os enseñaré que mi mujer se ha pillado algunas del Apple Watch y que son totalmente compatibles, ¿vale? Bien, cositas que me han gustado a diferencia de otros que he tenido. Primero, evidentemente, el conjunto, el empaquetado está muy bien en ese sentido. Así que chapó en ese sentido. El cargador un poquito más grande que el que tenía yo del GTS, que era muy pequeñito y lo odiaba. Este lo voy a encontrar más rápidamente a la vista. Así que chapó por eso también, que nunca se habla de estas cosas, pero oye, que está ahí. Bien, cosas que yo destaco frente, por ejemplo, a un reloj de 120€ que he tenido, que es el GTS. Un toque, despierto la pantalla. Parece una tontería, pero tienes que estar dándole al botón o girando la muñeca y gasta más batería. Así, le doy un toque cuando a mí me da la gana y se enciende. Dos toques. Invoco a Siri. La prueba. Aquí. Toco. Abro para enlazar. Suena. Toco. El tiempo en Sevilla. En estos momentos está despejado. Y se escucha por el reloj. O sea, estupendo. Evidentemente le puedo mandar que escriba WhatsApp. Oye, Siri, envía un WhatsApp a mamá. Llama en altavoz. Dame el tiempo. Búscame tal cosa. Lo que tú harías con Google, pues exactamente igual, pero desde el reloj. Y eso mola muchísimo. Que tú estés, que si te hayas dejado el móvil en el cuarto cargando, tocas, llamar a tal. Y llama en ese momento y los escuchas por el reloj. Que se escucha muy bien. Luego haremos una prueba. Se escucha fenomenal. Yo me compré una pantalla Android para el coche, que supuestamente tenía altavoz. Y no me escuchan absolutamente para nada. Aquí se escucha perfectamente. Que es sorprendente para el precio que tiene. Que es bastante ridículo para todo lo que trae. Y me ha sorprendido. De ahí que mi mujer incluso se cambiase el suyo y dijese. Oye, pues me gusta. Diseño tipo Apple. Me gusta que tenga llamadas. Dura más la batería que el que tenía. Las correas. Que mi mujer con las correas está loquísima. No para de cambiar. Entonces, oye, es todo el conjunto en sí. Esto nos mola en ese sentido. Así que bueno, yo iba buscando una cosita con llamada. Y poco más. Y si me ofrecen el diseño del Apple Watch. Oye, y por el precio que tiene. Insisto. Pondré capturas de pantalla de lo que me ha costado. Porque seguramente que haya gente que dirá. Es el típico reloj que le dan. Que puede sonar. Porque son los típicos relojes que te pueden dar. Para que tú hagas el unboxing. Os pongo dos capturas. Que yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Digo incluso lo que gano. Que casi nadie lo dice así a boca llena. Y yo no tengo problema con estas cosas. Ya lo sabéis. Bien. 11 estilos de menú. Esto significa esto. Rápidamente. ¿Vale? No me voy a enrollar. Porque si no se hace muy rápido el vídeo. Tú le das. Y esto es el watch face. Donde puedes mirar todas las cositas que trae. Le das aquí. Ves los mensajes. Aquí. Quitas o pones el sonido por el reloj. Bastante importante. Aplicaciones más frecuentes. Que se van poniendo ahí. Haces esos directos que se van poniendo ahí. Más cositas. Baja la barra de notificación. Brillo. Información del reloj. Vibra o no vibra. Ya lo que tú quieras. Cambias la canción. Aquí. Bueno. Modo drenaje. Que si lo metes en el agua. Porque tiene resistencia IP68. Drena los agujeritos. Supuestamente. ¿Vale? Ficticiamente o no. Pero supuestamente. Va drenando el agua. Para que no se queden residuos ahí de agua. Y bien. En ese sentido. Linterna. El modo de ahorro de batería. Tienes para ver un registro. De la posición tuya. Que hayas hecho en el deporte y demás. Llamada SOS. Que no llama a nadie. Sino que sale un dial. Es absurdo ¿no? Le das aquí y tú llamas. No tiene más misterio. Pero bueno. Que está ahí. Eso no hace subir todo rápido. Tienes para poner las alarmas. Y hasta ahí todo guay. Bien. Menú. Teléfono. Podemos marcar y llamar. Etcétera. Notificaciones. Buena fuente. Fuente de letras. Me quiero referir. ¿Vale? Como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. No es una fuente grande. Fea y basta. No. Se lee bastante bien. Y eso se agradece. No se pueden escuchar los audios de WhatsApp. Sale un icono. Pero bueno. Podéis decir. Oye tal. Mandar un mensaje. Y tal. Y pues todo por texto. ¿Vale? Por así decirlo. Bien. Más cosas. Registros de llamada. Puedes llamar por teléfono. ¿Vale? Le das y marcas. Y listo. Contactos. Desde la aplicación que ahora luego veremos. Podemos ponerlas a los contactos que más usas. Registros de llamadas. Datos de dos pasos. Deporte. Frecuencia cardíaca. Todos los sensores. ¿Vale? NFC. Tiene muy importante leerse dentro de la aplicación una guía que hay. Y en el caso de iOS se puede configurar con la aplicación de atajos que está en la tienda. En el App Store. La música. Medición del sueño. Cronómetro. Clima. Que es una cosa que sí que es verdad que he salido perdiendo. Porque en el GTS me salía de lunes a domingo. Y me decía la puesta del sol cuando se levantaba y cuando se caía. Y aquí lo he perdido. Aquí tú le das y es así de triste. Aquí sí he salido perdiendo las cosas como son. Pero bueno. Mi código ocurre que no sé para qué. Trayectoria. Tiempo. Que aquí debería haber puesto el tiempo evidentemente. Pero bueno. Se ve que no tenían tiempo. Despertador. Linterna. Calculadora. Oye pues tienes para hacer cálculos. Cosa que poco hablaremos. Encontrar el teléfono. Clima. Que aquí también podrían haberlo puesto. Pero se ve que no tenían tiempo tampoco. Entrenamiento. Carlos lo enseñaré también. Masajeador. Una cosa que me ha hecho muchas gracias. Que se pone a vibrar. Aquí cada uno que le dé el uso que quiera. Pero trae un masajeador. ¿Vale? Yo ahí lo dejo. Bueno. Trae asistencia para. En el caso de la menstruación. Para la mujer. Estilos de menú. Que ahora os diré dos formas de hacerlo. Unos aquí. ¿Vale? Y luego lo veremos. Y configuración. Si le damos a estilo de menú. Hay 11 estilos de menú. Esto significa que puedes cambiar. La forma en la cual se presentan las aplicaciones. Aquí. ¿Vale? Yo lo tengo así en modo lista. Con letras. Si le doy dos toques. Cambia. 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 Aquí. Este es el que venía de inicio. Que es el más parecido al Apple Watch. Cambia. Cambia. Así hasta 11 veces. ¿Vale? Que lo sepáis. Parece que yo siempre suelo ponerle que sale con letra. Porque si no. Me rayan los iconos. Una barbaridad. Configuración. Idioma. Hay muchísimo. Lo voy a dejar aquí. Por si alguien quiere pausar el vídeo. Así poco a poco. Y diga. Oye. Pues si. Traerá el mío. Pues oye. Mira. Ahí lo tienes. Ahí. Un poquito más por ahí. Y listo. Sala pantalla. Tiempo en espera. Para que se apague el reloj. Mientras estás buscando las opciones. Más cositas. Sonido y vibración. El reloj suena. Me refiero. Te mandan un WhatsApp y suena. No vibra. O sea. Vibra y suena. Pero. Que principalmente vas a escuchar el sonido. No la vibración. Por así decirlo. Si está en la mesa. O lo que sea. Modo de horro de energía. Selector de modo. ¿Vale? Contraseña. Muy importante. Cosas que. Tampoco traen muchos que digamos. Le das. Pones una contraseña. Y evitas. Que se toque solo a lo mejor en el agua. Que no lo he probado. O que. Te coge el teléfono a alguien. Y escriba las notificaciones. O llamar por error. O tu crío. O lo que sea. ¿Vale? Cosas que me han gustado. El dial. Que es funcional. Porque el del GTS. No vale para nada. El dial. Simplemente para despertar. O dejar pulsado. Y hacer una acción rápida. Y eso me ha gustado. Que tú puedas ir moviendo. Chorrada. Pero que bueno. Que lo tienes ahí. ¿No? Para poder hacerlo. Botón. Aquí. Botoncito. Y deportes. No son personalizables. ¿Vale? No. Si dejas pulsado un tiempo. No puedes personalizarlos. Son los controles que vienen. Y poco más. ¿Vale? Eh. De aquí poco que deciros. Podéis poner widgets. Rápidos. Lo veis aquí. Pone widgets y demás. Eh. Podría deciros todo lo que trae. ¿Vale? Yo tengo aquí en segundo plano abierto la página de Aliexpress. Que es donde lo compré. Eh. Podría deciros que sí que es verdad. Que una cosa que me ha gustado. Es que todo el marco es visible. No es la típica franja. Aquí y aquí. Que se come mitad del reloj. Es. Eh. Full. Por así decirlo. Para poder verlo todo. Y eso está guay. Y la verdad las cosas como son. Eh. La pantalla no lo he dicho. Pero es 1,9 pulgada. HD. Está muy bien. Ellos ponen retina en la foto. Pero yo dudo que sea retina. La verdad las cosas como son. Eh. Ahora os enseñaré los. Watch. Eh. Face. Que trae y demás. El. Bueno yo os digo. El doble clip. El GPS va bien. Muchísimo mejor que el GTS. Que era. El que lo haya tenido. Sabrá lo que estoy diciendo. Y bueno. Ya os digo. Hay un resumen bastante importante. La resolución por ejemplo. Es una cosa que sí os diré. Eh. Que es 320 por 385. Eh. Tiene 320 ppi. Lo que no he podido ver. Es cuantos niches de brillo tiene. Pero bueno. Ya os digo. Lo he puesto al sol en Sevilla. A 40 grados. ¿Vale? Y se ve perfectamente. Importante el icono que está aquí. Para deciros que está enlazado. ¿Vale? Eso es muy importante. Para que lo sepáis. Eh. Más cosas que estoy viendo aquí. Por aquí. Que tengan que comentar. Eh. Yo creo que simplemente nada. Os dejaré el post. En. En la descripción del vídeo. Y vosotros ya. Pues lo compréis aquí o donde queráis. ¿Vale? Yo no me voy a llevar nada. Porque lo compréis en un sitio u otro. Y poco más que deciros. Sí. Bueno. Ya aparte de la aplicación. Las correas. Tú lo compras. Y puedes comprar el reloj. Simplemente aquí. Con su correa. Que os he enseñado antes. Que ahora os enseñaré también. O puedes pillarlo. Eh. Por 5 o 6 euros más. Y vienen dos correas. Me explico. Yo las tengo por aquí. A mí me venía. Esta correa. ¿Vale? Que es la del pinchito. Que os he enseñado al principio. Esta me da muchísimo coraje. ¿Vale? Y luego viene una más clásica. Como simulando el metal. O de metal. ¿Vale? Pero un metal. Ahí. Ahí. ¿Vale? Y yo la cambié por la versión. Que parece la de Nike. ¿Vale? Todo esto me costó 36 euros. O sea. Se está súper bien. Y si te compras el reloj. Son 29. 28. 29 euros. Pero incluía dos más. Y digo. Oye. Pues. No bad. ¿Vale? Claro. Yo. Antes de comprar correas del Apple Watch. Digo. Me voy a guiar por lo que ellos me ofrecen. Y ya viendo a mi mujer. Comprado los del Apple Watch. Y funcionan. Oye. Evidentemente. Bueno. Euro arriba. Euro bajo. Tengo tres correas. Esto. Mola. En el caso de mi mujer. Por ejemplo. Que insisto. Es de 45. Se ha pillado. La de Velcro. Y se ha pillado. Otro de cierre. Así. ¿Vale? Pero ya interior. Ya os digo. Son casi parecidas. La que viene en el reloj. Y esta. Más cosas a comentar. Esto. Insisto también. Que me ha gustado. Del tema del. Del anclaje. Creo que era así. ¿No? Sí. Así. ¿Vale? Suele tardar unas 5 horas. Más o menos. Hora arriba. Bueno. Más. Hora bajo que hora arriba. Se carga bastante rápido. Porque ya os digo. La batería. Apenas. Es. 4000 mAh. 5000 mAh. Como un móvil y demás. O sea. Está súper bien. La aplicación. Eso es una cosa que se va a comentar. ¿Vale? Con estos relojes siempre pasa una cosa. Y es que cuando tú por ejemplo. Insisto. ¿Vale? Tengo. Un iPhone. ¿Vale? Para de sesión de muchos. Tengo un iPhone. Pero que sepáis que si hago lo de la copia del Apple Watch. Es porque sinceramente lo es. ¿Vale? Yo no me caso ni con Android. Ni con Apple. Tengo. Voy cambiando. Y voy probando de todo. Yo no puedo criticar Apple si no lo tengo. No puedo criticar Android si no lo uso. Yo tengo los dos. Y no parto pena con nadie. Y así pruebo las dos cosas. Es como el que es de Xbox. O PS5. O el que utiliza las dos. Por raro que parezca. Hay gente que hace eso. Pues bien. En mi caso es este. ¿Vale? No digo la copia para que engañara a nadie y que se lo compre. Sino que las correas sinceramente son del Apple Watch. Las que compra mi mujer. Y funcionan. ¿Vale? O sea se pueden cambiar fácilmente. La aplicación. Importante que aquí arriba. Bueno ya puedo dejar aquí el reloj. Importante que aquí arriba ponga conectado. Si os pasa que se desconecta. Que a mi no me ha pasado. Pero lo he leído en los comentarios. Reiniciáis el reloj desde el menú. Y listo. ¿Vale? Ya automáticamente se enlaza. Y fuera. Notificaciones en la esfera. Para carga. Y puedes poner tres personalizadas. Y muchas de las que hay. Esto por ejemplo. Todos los relojes no los tienes. ¿Vale? Los Amazfit. Y eso sí. Pero por ejemplo. Los relojes que compras en Amazon. Que he comprado alguno que otro. Viene con un par de ellas preinstaladas. No puedes hacer nada mediante la aplicación. Ese menú viene oculto. ¿Vale? Entonces. Aquí quiera que no. Pues oye. Te regalan esferas. Que no tendrían ni por qué. Y que sepas que lo tienes. Que no. Que quieres poner una foto de tus hijos. De tu padre. O de quien tú quieras. Pues oye. Eliges el menú de arriba. Donde mejor te quepa lo que es el reloj. Lo pones. Y se sincroniza en segundos. Y a correr. Más cosas. Puedes buscar el dispositivo. Vibra. Y suenan. Puedes tomar fotos. Esto es una cosa que me gustaba mucho. Del Apple Watch. Y el Apple Watch. Tú le das aquí. A abrir la cámara. Y se abre aquí. O sea. Me explico. Tú le das aquí. A abrir la cámara. Y se abre la cámara en el iPhone. ¿Vale? Entonces tú. Cuando te estés viendo. Te estás viendo aquí. Y puedes capturar. Es como una mini pantalla. A la hora de grabar. ¿Vale? Y tú te estás viendo en el reloj. Para ver si estás encuadrado. Esto es una cosa que me hubiera gustado. Que lo tuviera. Pero aquí. La función se limita a. Ser un botón. Para pulsar y tomar fotos. Pero bueno. Que sepáis que. Es como el típico mandito. Que venden en Aliexpress. Para tú pulsar de espaldas. Y hacerte la fotografía. Que está bien. Que lo incluyan. Pero me hubiera gustado. Tener esa función de Apple. Pero bueno. Apple en ese sentido. También vale lo que vale. Levantar para activar. Cosa que no tengo. Notificaciones sin llamada. Recordatorios por SMS. Notificaciones de las aplicaciones. Viene WhatsApp. Viene Instagram. Viene Twitter. Viene TikTok. Telegram de momento no viene. Han saltado muchas actualizaciones. De esta aplicación. Y del reloj. Pero de momento Telegram no viene. Pero si le das a la opción. Otros. Te mandan un Telegram. Y salta. Yo utilizo muchísimo Telegram. Lo sabéis. Y estaba preocupado. Pero no hay preocupación por eso. NFC. Le dais. Os manda una guía. PDF. Donde configuráis. Lo que tenéis que hacer. Y listo. En el caso de iOS. Imagino que si la aplicación de Android. Será otro PDF. Frecuencia cardíaca. Contactos frecuentes. Llamadas Bluetooth. Tu código QR. Más. Modulo molestar. Alarma. Etcétera. La aplicación la vais a utilizar más bien poco. Simplemente para cambiar lo que es el dial. ¿Vale? Y bueno. Si hacéis deporte. El sueño y demás. Pues evidentemente aquí lo tenéis. Lo miráis. Y demás. Ya os digo. Por 29 euros. Que me ha costado. Estoy. Muy. 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 Contento. O sea. Estoy. Flipando por así decirlo. Porque. De 120 pavos que me costó el Amafit. A lo que me ha costado este. Maravilla. Y mira que siempre yo soy reacio a comprar electrónica en Aliexpress. Porque siempre digo el tema de la garantía. Evidentemente si es Aliexpress Plaza. Pues evidentemente sí. Pero siempre me queda el tema de la garantía. La duda. Y no sé. Hablando con mi mujer y tal. Digo. Oye. Nos arrejamos y probamos. Total. ¿No? Lo mismo te pueden dejar tirado otro reloj en otra página. Lo que sea. Y el vendedor desentenderse. O cualquier cosa. ¿No? Y nos aventuramos. Nos han llegado en dos semanas. Un poquito menos. Y súper contento. O sea. Es espectacular. Y ya cuando lo veas se va a enamorar. Que ya lo he visto por videollamadas. Y se ha enamorado. Y ya os digo. Estoy muy contento. Para que veáis lo que es el antes y después. Por trabajo tengo que llevar esto. Evidentemente. ¿Vale? Para que. Si se parte. Prefiero que se parte a este. Pero para que veáis. Lo que hemos evolucionado en ese sentido. ¿Vale? Que a este le dura la pila años. ¿Vale? Te puedes morir y sigue la pila encendida. Pero para que veáis. Como hemos cambiado. Y bueno. Yo siempre era reacio a los smartwatches. No le había mucho sentido la verdad. Pero si que es verdad que. Me he perdido muchas llamadas. Notificaciones. Importantes. Por tenerlo en silencio. ¿Vale? Yo creo que somos muchos los que tenemos en silencio. Y. Y. No es necesidad. Pero oye si. Te ayuda bastante en ese sentido. Así que nada chicos. Poco más puedo deciros. Yo. Muy contento de verlo. Mi mujer. Cuando venga y lo pruebe. Seguramente está como loca por querer usarlo. Funciona súper bien. Por lo menos en iOS. Eh. La aplicación de Android. Seguramente tendrás las mismas estrellas. Y las mismas reseñas. Pero que el reloj va fetén. O sea. Es una pasada. Estoy muy contento. De poder haberme olvidado del GTS. Que se desincronizaba cada 2x3. Y mira que. La gente me decía. Oye es que claro. Es que como. Amazfit. Android. iPhone incompatible. iPhone. No me que es el smartwatch de Apple. Que para arriba o abajo. Pues no se me ha desincronizado ni una vez. O sea. Ni una. Así que estoy muy contento. Bueno. Dicho esto. Os dejaré los enlaces. En la descripción. Por si queréis comprarlo. Echadlo en vistas o con tranquilidad. Lo leéis. Aparte de mi review. Mirad muchísimas más otras. Que seguramente habrá algún dato que me habréis dejado. Por prisas. Y vais comparando. Por si estáis buscando alguno. Etcétera. Yo era muy reacio gastarme 300 o 350 pavos. En un reloj de Apple. Porque están muy caros. Sinceramente. A no ser que cojas un chollo. Y que me dure un día. Día y medio. Lo dudo. ¿Vale? Pero gastarme 350 euros. Para estar cargándolo todos los días. Lo que es un reloj. Porque el móvil al fin. Al cabo. Tú le das un uso intensivo. Pero el reloj. Te entra una llamada esporádica. Y un mensaje esporádico. Para que. Te dure un día. Entonces. Era muy reacio. Pero si que es verdad. Que el diseño me gustaba. Las correas también. Etcétera. Etcétera. Por cierto. No he enseñado como se cambian las correas. Podéis ponerlas de 41 y 45. Tan sencillo como. Tiras para el lado. Y la pones. Por eso digo que son. Exactamente igual que las de Apple. Porque. Si veis un vídeo de. De los. Series 7. Y demás. Vais a ver que. Se introduce por aquí. Y listo. Ahora aquí. Ahí estamos. ¿Vale? Es muy sencillo. Desliza. Pones. Desliza. Pones. Y esto está fuerte. Como un cuerno. ¿Vale? Lo veáis. Pero que está fuerte como un cuerno. No se va a salir de aquí. ¿Vale? Y ya os digo. Puedes poner. La correa más finita. O esta que es de 45. Poco más. Es que no puedo deciros más nada. Yo estoy súper contento. Echad un vistazo. Ya os digo. No os quedáis simplemente con este vídeo. Echad un vistazo en otros canales. Empaparos de información. Mirad el documento. De la descripción que viene al Express. Mirad las valoraciones que vienen al Express. Miradlo todo. Pero que yo. A día de hoy. Estoy muy contento. Y he cambiado el Lamafit GTS. De 120 pavos. Por este de 29. Marca. Que yo ni conocía. O sea. Sinceramente. Y estoy muy contento. Las llamadas. Ahora os pondré. Un pequeño fragmento. Y ya con esto me despido. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Ya. Nos iremos viendo con más cositas que tengo por subir. Que no puedo hablar de ellas. Y bueno. Un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Bien. Vamos a hacer una prueba. Pulsamos dos veces. Oye Siri. Llamar a Magdalena. Llamando a Magdalena. ¿Me escuchas? Sí. Vale. Que estoy haciendo la prueba de llamada para el canal. Voy a subir el volumen. ¿Pero me escuchas bien? Sí. Te escucho bien. Vale. Pues nada. Bueno. ¿Cómo van los niños? Vale, vale. Pues bueno. Ahora dentro de un rato te llamo yo. ¿Vale? Venga gordito. Yo. Vale. Muy sencillo. Me he intentado pegar al micrófono. Sin salir de plano. Pero que veáis que se escucha estupendamente. No están las típicas interferencias. Ni ruidos. Ni cosas extrañas. Que está súper bien. Ya os digo. Que estoy muy contento con el reloj. En definitiva. Así que nada chicos. Ahora sí. Me he despedido antes. Pero me despido ya. DT7 Plus. En Aliexpress. 29, 36. Más o menos. Si quieres correas o no. Ya os digo. Muy contento con el smartwatch. Y bueno. Una sorpresa ¿no? Cuando me han mandado muchas veces cosas para probar. No he tenido mucha ilusión. Porque la aplicación no iba bien. No sincronizaba. Eran. No sé. Eran cosas muy raras. A mí por ejemplo. Cosas esenciales que tiene que tener un smartwatch. Es. Llamada. Buena batería. Que las notificaciones lleguen al momento. Que la aplicación sea bastante buena. Que. No sé. Las cuatro cosas básicas. Pagar 120 papos. A día de hoy. Para que simplemente. Te avise. Pero es colgar y silenciar. Pues la verdad que no. Me da igual la marca que sea. Pero la verdad que no. Y de momento este me está sirviendo. Oye. Que dentro de un mes os digo cualquier cosa ¿vale? Pero que espero que no. Porque estamos muy contentos con el reloj. Así que nada. Espero que os hayáis disfrutado la prueba. Y un saludo.